SAS Management presenta ¡Es momento de irnos al virote! Señoras y señores, ahora sí, agárrense todos ¡Metralletas! ¡Resbalones! ¡Invitados! Sí, sí, creo que sí ¡Está padrísimo! Y muchas cosas más, las mandaremos al virote Virotes, virotas, hoy me encuentro en el mero corazón del Estadio Jalisco Trayéndoles la adrenalina pura, el alto octanaje Hoy vamos a tener los mejores pilotos del freestyle Esto es el Elevation Tour de los ex-pilot by Monster Energy Que por primera vez pisan tierras zapatillas Así es que si a ti te gusta todo lo que tenga que ver con romper huesos Quédate aquí, porque aquí vas a encontrar todo lo que tú quieres Además de muchachonas, guapas, como de que no Y ¿sabes qué? ¡Váyanse al virote! Hoy tengo una celebridad del motocross freestyle Que va a representar a México aquí en el Elevation Tour ¿Cómo estás mi querido brother? ¿Cómo te animas a aventarte esas cosas? Pues imagínate el Estadio Jalisco ya se está empezando a llenar Y bueno, esa es la motivación pura para cualquier piloto de freestyle Oye, la adrenalina, o sea, porque si se pueden dar cuenta Se volteas a ver y es un mundo de gente Y yo creo que el ver tanta, o sea, ver tanta gente que va a empezar a gritar Emocionada, con la euforia de tanta adrenalina y esos trucos Yo creo que es lo que más prende, ¿no? Sí, la verdad, yo soy del DF Pero considero que Guadalajara es mi segunda casa Vengo muy seguido para acá, tengo buenos amigos aquí Entonces, pues bueno, voy a dar un buen espectáculo Y tengo una sorpresita Voy a usar una camisa de las chivas A ver si se prende la gente Nah, como de las chivas Nah Como que de la América, ¿no? Pues si eres del DF, pues deberías irle a la América Yo le voy a las chivas Amigos, este es El Virote Así que no se despeguen Vamos a ver cómo se desempeña acá mi brother Y pues para que opaque y mande al virote a todos los extranjeros Claro que sí, pues ya saben Soy Johan Ungara Y un saludo para mis amigos de El Virote Yeah Hola, soy Scott Murray y voy a hacer el virote ¿Qué tal? Yo soy Alex Cervantes, piloto de freestyle Y váyanse al virote Váyanse, para el virote y para el virote Amigos del virote, ¿qué les puedo decir? Estoy exhausto, no puedo más Necesito vacaciones Tengo que trabajar duro O sea, duro de verdad Y no en sentido figurado Tengo que trabajar arduamente para poder ganar El pan de cada día Yo solo quiero saber hoy ya Los nombres de ustedes, guapuras Nelly Lulu Lulu Yasmin, hola amigos del virote Yo, Sari, hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta ¿Qué es lo que las motiva a venir a este tipo de eventos? ¿La adrenalina? ¿El respirar octanaje? ¿O de plano ver a tanto piloto guapo? La adrenalina ¿Qué te motiva a venir a este tipo de eventos? ¿Los pilotos o la adrenalina? La adrenalina y el sueldo A ti A ganarte el virote de cada día Exacto Yo pensé que iban a decir los pilotos Algo porque están acá mamadones Pero bueno, no les creo tanto Me gustan mamados ¿Cómo te gustan? No me gustan mamados, me gustan así Ven a lo que me refiero Cuando les digo que hay que trabajar duro Que difícil mi trabajo Mientras En lo que yo sigo aquí sudando la gota gorda ¿Sabes qué? Váyanse al virote Amigos del virote Les digo que mi trabajo es bastante difícil Sigo sudando la gota gorda Y hoy voy a entrevistar A una nena Que también está súper emocionada ¿Cómo estás bebé? ¿Tú por qué veniste aquí al ver a motocross? ¿Veniste por los pilotos o veniste por la adrenalina? Ella dice Lo que ella quiso decir es que Se le está pasando bastante padre Y que quiere otra cerveza ¿Verdad que sí? Al virote ¿Por qué no das la cara a barbaján? Hermano, porque así he visto siempre Así soy yo, cabrón ¿Cómo? Biker 100% calavera, cabrón ¿Y tú también haces eso acá? De andar en la motocross, brincando Eso quisiera, cabrón Pero no, no, no les llego La neta Si no con todo gusto, cabrón A ver, yo quiero que nos expliques Desde cuándo tú acá Tu vestimenta ¿Por qué estas greñas? ¿Qué pedo? La vestimenta de la calavera Es porque todos vamos a llegar a ese lado, hermano Que tú nos enseñó Que tenemos que llegar ahí Él fue para allá Y aquí estamos todos Carnal ¿Te drogas? Con pura chela Si me invitas Tú estás en otro nivel Y por eso Vete al virote ¿Cómo está? Mi banda del virote Y una que otra gordita Amiga conadita El día de hoy Estamos arrancando con esta sección Desde la Dolce Club Donde el día de hoy Se estará llevando Nada más y nada menos Que a cabo una pasarela En lencería Estaremos viendo Las mejores carnes de la ciudad Y es que ya saben Que próximamente se acerca también El segundo aniversario de al virote Así que, bueno No se despeguen de esta señal Porque arrancamos Y váyanse al virote De verdad que como amo mi chamba Y como amo este virote Porque nos da acceso Tras bambalinas El día de hoy Que estamos presenciando Y estamos a punto De ver a estas chicas En el escenario En una pasarela de lencería Muy muy sexy ¿Cómo se llaman chicas? Mariana Mariana, Mariana ¿De dónde sos? Soy argentina Bienvenida boluda Muchas gracias Y aquí tengo también a Yasmín A Yasmín y a Marta Bueno ellas también Son producto nacional Una vuelta chicas Para que la gente del virote Se pueda dar ahí Un buen taco de ojo Vea lo que El día de hoy Nosotros en vivo Aquí en uno de los centros nocturnos Más exclusivos de nuestra ciudad Estamos disfrutando Y bueno chicas Platíquenos La verdad bueno Yo sé que en la pasarela Y en el mundo del modelaje Pues ustedes tienen que adoptar Cierta personalidad coqueta Intrigante Pero detrás de Si son así de coquetas Si les gusta de repente ahí Hacerle una pasarela Pero privada A su pareja ¿O qué onda? Por supuesto ¿No? Todo el tiempo Somos coquetas sexys De naturaleza No, qué bárbaro Y usted señorita Usted se ve como que Es más seria zona Fíjese Pues sí ¿O no? Las apariencias se engañan No, sí soy más seria Tímida pero Porque luego dicen que las más serias O las más tranquilitas Son las peores ¿Alguna vez se han disfrazado De algo así Locochón Que les diga a su chavo ¿Sabes qué? Disfrázate de gatúbela O de No sé De médico De bombera Todo de poli Para esposarlo Dale con la macana No, no, bueno Hay de gustos a gustos De bombera Para darle de manguerazo Bueno, si te pide Que saques la macana Ahí tienes un problema Sí, sí Hay que sacarla ¿Cómo no? Vamos y compramos Eso es ¿Y se te pide que le andes allá acariciando la próstata? ¿Qué onda? Claro, también Lo que el nene pida Esas son mujeres Y bueno, por acá ¿Usted también de qué se ha disfrazado? De policía De policía Bueno, chicas Que disfruten mucho su pasarela Porque nosotros ya las estamos disfrutando Ustedes ¡Que se vayan al virote! Al virote